¡Suscríbete al canal! Creando unos carritos de madera que necesitarán a los mejores pilotos para lucirse en una competencia muy particular. Pues era una tradición, una tradición propia de los niños de los años 50, 60, que ocurrió mi infancia, parte de mi infancia. Estamos creando el primer Grand Prix de carritos artesanales sobre roles, que queremos convertir en una tradición que todos los años se haga la carrera de San Marcos, el Grand Prix de San Marcos. La idea es siempre mantener el pueblo unido, que digamos, como lo decimos nosotros, sacar a los vecinos, a que compartan, a que nos conozcamos, digamos, sacarlos de esas tapias y eso nos da más seguridad. Si nos conocemos y hay tácticas para proteger y entonces esto es una actividad bonita. Desde su natal, Honduras, Don Miguel se trajo la idea, que de inmediato fue bien recibida. Y a un día de la carrera, sus participantes están más que entusiasmados. Darían, usted me dijo que está muy contento porque esta actividad también tiene algo muy importante. Ajá, que sería reciclar y reutilizar lo que ya no utilizamos como para hacer una actividad recreativa para todo este barrio. Estoy muy orgulloso por participar el sábado en las carreras. ¿Está emocionado? Sí. Ya, y todos se emocionaron y ahora a lijar las carretas para el 28, el sábado. Más que todo, hemos estado probando las carretas a ver si funcionan o si no, hay que hacerle modificaciones. Medular de la actividad es que los niños pasen un tiempo feliz, viendo que hay vida más allá de los lugares y las tablets. Cada pieza está en su lugar. Es una construcción sencilla, pero resistente. Solo faltan las pruebas. Así que el momento más emocionante del día ha llegado. Don Miguel también fue parte de las pruebas y todo parece estar listo. Solo falta que los choferes ajusten mejor la dirección. Pero la carrera de este sábado, sin duda alguna, será todo un evento. Bueno, y esto es parte de la emoción que viven los habitantes de calle San Marcos de Piedades de Santa Ana. Porque todos los niños ya quieren que llegue el sábado, ¿verdad? Para participar de la competencia. Todos los que quieran competir están invitados este sábado. Calle San Marcos de Piedades de Santa Ana. A las 9 de la mañana. Y parece que los carros están en óptimas condiciones.